Vuelves a pedir que te perdone, que olvides para siempre tu traición Cómo justificas tu abandono, olvidas que soy hombre y tengo honor Piénsame en el dolor que me causas, pretendes que te entregue el corazón Y que pronto se te olvidan los agravios, ya no quiero de tus labios, ni una amiga de amor Vuelves a pedir que te perdone, que olvides para siempre tu traición Y que pronto se te olvidan los agravios, ya no quiero de tus labios, ni una amiga de amor Y que pronto se te olvidan los agravios, ya no quiero de tus labios, ni una amiga de amor